Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor 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 Halo teman-teman Hari ini adalah hari pertama sahur ya guys ya Jam berapa sekarang? Jam, jam Jam, jam, jam ya oh my god jam 4.14 hampir telat nih hampir telat sahur-sahur bangun semuanya ayo wah di sini gelap sekali lagi di sini gelap sekali guys sahur-sahur nih kelakuan tidurnya kayak gini dulu udah dikasih kamar tidur di sini dia nggak genang ayo sahur-sahur eh nggak tidur nih ayo sahur-sahur sahur mana yang lain nih sahur-sahur sahur-sahur eh mana yang lain di kamar eh bangunin bangunin mana dia itu di kamar ayo 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 bangun bangun nih ini gimana nih ini ayo bisa tidur di bawah dia jatuh apa gimana sih masuk aja tarik kakinya ayo 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 ini kita hampir telat nih teman-teman untung alarmnya bunyi ya yuk coba kita lihat kebawah kami lagi ngapain ¡Suscríbete! ¡Telur! ¡Ada tempe tahu! ¡Ada sayur sob! ¡Ada ikan sardine! Menu sahur kita hari ini sederhana sekali teman-teman Kita bawa dimasak Aluna sama Amanda dulu Aluna holuna 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 amanda holuna amanda hey bangun sahur ayo yop 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 bangun sahur kita mau sahur ya ayo kakak ayo kakak ayo kakak ayo kita siapin sahur buat yang lain dulu temen temen oke 6 jam 4 jam 4 ¿Cuándo es el día 14? ¿Cuándo es el día 14? ¿Cuándo es el día 15? El día 14? ¿Se prepararon la mañana con升 con el medio fructo para la la 15? ¿Cuándo es el día 15? ¿En qué 1? ¿ equals las arcoambientin? He desvanejado Es mucho gelo Seguro Es que las lluvias Es que este inicio La cocina Vamos a tomar un un poco esta muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hez que hace que hacía ¿Dónde está? Si hay una llana si más grande. Yo, llame un porsión. Si hay una llana llana a comer. ¡Ayú! Y hay un hermano. M comece. Un duro. sire sí, ahora vamos a tomar ¿qué? ¿as adiós la misión? ¿dí, en casa, sí, sí. ¿dí, en la casa? ahкрí, ¿qué es la vamos a amarillo en la casa? ¿qué cuál es la comida en la casa? ¿qué más? si no su stock si no en las comas si no en Ведь ¿qué más de los restaurantes para que te v&&&& ¿cáles puedes escribir en la descripción durante el video? ¿cuando a los restaurantes? Cuci cosas Cuci tangan Cuci tangan dulu Coba Tunggu disini ya temen temen ya Aku mau bangunin Amanda dulu guys Ini Amanda Akhirnya dia Bangun guys Amanda masih ngantuk ya Abis ini kita bobo Lagi Ya ya. Hoy en día día libulto. En la escuela l Original, entonces ya se podía dormir después de solas de suba. Ya, manda, oma-ma-ma, o ¿para格as lo? ¿Para qué? 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 A qué me quieres. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Josué, p' Pepe, lo que voy a correr. Todo es verdadero Termino sonido Añadeyte Bi Clinton Está bienlisté Así que lo voy a hacer Bismillahirrahmanirrahim Amén. Amén. Yang pipis dulu. Amén. Kita juga menyetok minuman untuk Aluna dan Amanda. Anda mau sisi coklat? Mau sisi coklat? Mau sisi coklat? Kakak Ona biasanya stroberi, guys. Dan kita juga udah menyetok banyak ini. Sidup. Ya, Amanda sama stroberi. Kakak Ona sukanya. Ini Kak. Kamu bangun jam berapa tadi? Jam tiga. Jam tiga? Ya. Minum ya, Papi. Papi bangun jam berapa? Papi bangun jam empat. Apa yang nambah? Alhamdulillah. 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 Kita udah makan ya. Amanda juga udah minum susu. Ayo. Kita mau bangunin yang lain dulu, guys. Eh, nggak bangun. Bangun si Haji itu. Om Haji nggak bangun dia. Ya. Kita bangunin. Langsung kita kagetin aja. Ayo, kik. Ready, kik. Pakai apa, kik? Pakai apa, kik? Mana coklat? Pakai ini ya. Itu lagi takutin api, loh. Iya. Cok, 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 cok. Ayo, ayo, ayo. Sik, ayo, ayo. Kita awal mulai, ayo. Nih, shhh. Shhh, shhh. Ya, shhh. Eh, ayo. Hayo. Ayo. Shhh, shhhh, shhh. Shhh, shhh. ¿Dónde está el otro? ¡Cállate! 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 ¡Cállate!